... Nuevos ataques de la OTAN en Libia han dejado al menos 30 rebeldes muertos, según difundió la cadena Al-Yazira. Los ataques habrían ocurrido en las localidades de Avillá y Brega, justo en la que los opositores reanudaran sus ofensivas contra las tropas leales al gobierno. Las milicias rebeldes, apostadas a medio camino entre Brega y Ashtabia, arreciaron sus ataques contra las fuerzas leales localizadas en Brega, en un intento por mover la primera línea de combate de regreso al enclave petrolero del noreste del país. Durante la última semana, los opositores han perdido cerca de 400 kilómetros avanzados hacia el oeste. Sin embargo, los irregulares se reagruparon para atacar, y ahora parecieran contar con mayor cantidad de armas y de equipos para las comunicaciones. Dicen estar agrupados en unidades organizadas, comandadas por desertores militares que ahora luchan contra el gobierno. Mientras se escenificaban los nuevos enfrentamientos entre rebeldes y leales a Muammar al-Gaddafi, en Benghazi, el enviado especial de Naciones Unidas exigió un alto al fuego al líder opositor, quien dijo estar dispuesto a suspender los ataques si al-Gaddafi retiraba las fuerzas gubernamentales de las ciudades retomadas en las últimas horas. Destaqué los tres elementos principales de las resoluciones. La primera es la demanda de un cese al fuego, pero este debe ser creíble, eficaz y verificable. Estamos comprometidos con las resoluciones de la ONU, relativas con el cese al fuego y la protección de civiles para darle libertad al pueblo libio y que se pueda cumplir su voluntad. Pero los 74 bombardeos comandados por las fuerzas imperialistas, autorizados por la resolución 1973 de Naciones Unidas y con los que la oposición dice estar comprometida, han causado la muerte de más de 100 civiles, según las últimas cifras difundidas por el gobierno.